Hola mi gente, hoy les voy a traer un video totalmente diferente y es que este antojo es mi antojo pero es un antojo hecho por las manos de mi madre porque estoy en la república dominicana y me antojé de un locrio de cerdo con habichuela y ensalada aquí estoy dando mi lambita porque ustedes han de que probar pero señores no hay una cosa más buena que usted comer de las manos de su madre esas manos con arruga que tanto trabajo pasaron y que nos alimentaron día y noche disfruten este video así como yo me voy a disfrutar este locrio de cerdo y si tú tienes a tu madre y a tu padre vivo, aprovéchalo, que cuando se van nada ni nada lo supera este video se lo voy a dedicar a todas las madres del mundo, en especial a las que ya no están y una vida digna, digna para ti como te pago todo lo que te mereces el tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses ay dime como te pago yo se que la distancia no te alejará